Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes, llegó la hora de hacer una apertura de bastantes cofrecitos de reliquia Pero antes de comenzar chavalotes, recuerden que hay que suscribirse, activar la caparita Y si todavía no le han picado like, ¿por qué no chavalotes? Recuerden que mínimo tiene que tener 70 likes el videito, así que pícale, pícale, pícale Y yo también le voy a picar a donde dice lo quiero para poder verme un anuncio Y sacar un par de recompensas extra, así que denme un momentito y volvemos Y aquí lo tenemos chavalotes, 120 mil de comida, 20 de coralia, 10 gemitas Y tenemos un cofre de reliquia de plata, le damos aquí en recoger Quitamos esto, bueno esto primero, esto de este lado, esto también Y ahora si chavalotes, vamos a entrar al almacén a ver cuantas reliquias tenemos por abrir y reclamar el día de hoy Tenemos 163 cofres de reliquia de plata, 111 de oro, tenemos 33 de bronce y tenemos 10 de diamante Aquí en los comentarios, díganme chavalotes, ustedes cuantas reliquias ancestrales tienen en este momento Yo cuantas tengo en realidad, creo que son 3 no, si, tenemos el escudo de armadura de supremacía Tenemos también el estandarte de corte justa y tenemos el báculo vieja guardia marina La verdad es que espero que en la próxima temporada me cambien lo del pase Y que me salga otra vez el que tenía antes, que era el más barato Y el que te garantizaba una reliquia de ancestral gratis Pero bueno, ah ya chavalotes, ya nos dejamos de tanta tontería Y ahora si vamos a darle a la apertura a ver cuantas reliquias de diamante Obviamente 10 las tenemos aseguradas Pero vamos a checar a ver cuantas podemos sacar en los otros cofres que sean de diamante Así que vamos a darle primero en los de bronce Le damos a abrir todo y a ver que tenemos por acá A ver si de casualidad llega a salir algo Espadas Oh, ahí tenemos la primera de oro Muy bien Le voy a dar en saltar Y a ver, que sacamos de aquí Solamente la reliquia de oro Fue la única que salió, que valga la pena Pues ya las otras son simplemente para poder Seguir subiendo las reliquias Tanto de obsidiana como las reliquias ancestrales Le damos aquí en salir Y vamos a darle chavalotes ahora a los 163 cofres de plata Vamos a reclamar también el cofre de la maratón Que algunos me preguntaban si con esta llave de la maratón Se podía comprar la oferta que tenemos en este momento Creo que todavía está activa, ¿no? A ver Vamos a la tienda Ay, ahí se me salió un gallazo, eh Ahí se me salió un gallazo, perdón Eh, muchos decían que si se podía con esa llave Comprar el cofre este Cofre de historia de una célula Y la respuesta es no chavalotes En el evento de progresiva especial Tuvimos una llave En la cual Que aquí deberían de cambiarle el diseño O sea, tampoco es muy complicado Cambiarle el diseño de una llave a otra Pero Ya saben cómo es Social Point, eh Ya saben cómo es Social Point Pero bueno Seguimos chavalotes Seguimos dándole por aquí cañita Y antes de continuar con el videíto Recuerda suscribirte Dejar tu comentario Y lo que no puede faltar en todos los videos Tu likeazo Si todavía no le picas Pícale ¿Qué estás esperando? Pícale 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 Este y este emoji del canal Para que lo puedas disfrutar Recuerda que ya estamos empezando a hacer directos otra vez Lo retomamos esta semanita Así que hay que prepararse Porque cada día miércoles y jueves A las doce y media de la tarde Hora de México Vamos a tener un stream Y es por ello Que tienes que activar la campanita Para que sepas el momento exacto En el cual estamos en vivo Ahora si chavalotes Continuamos Con el videíto del Monster Legend Vamos a darle ahora a los 163 de plata Saltar Y le ponemos abrir todo Por favor mínimo Una o dos reliquias de diamante Por favor de aquí Una o dos reliquias de diamante Sería lo ideal Estandartes Máscaras Más máscaras Póxima trampa Le vamos a dar en saltar Y no tocó nada bueno Una reliquia de oro Dos reliquias de oro Que es esta la trampa de hielo Y nada más O sea no sé si le bajaron las probabilidades De que te salgan de diamante Pero dos reliquias solamente de oro Se me hace muy poco Pero bueno en fin Ahora si viene lo interesante Tenemos 111 cofres de oro Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas chalotes Cuantas reliquias de diamante Van a salir aquí Eso Eso si lo vamos a dejar tal cual Así que le vamos a ir dando Para ver que es lo que sale Y aquí tenemos Un escudo valiente Que me importa poco Tenemos 110 cofres De reliquia de oro A ver que sale Trampas Trampas Póximas Báculos Trampas Amuletos Escudos Por favor Algunas de diamante Algunas de diamante Ahí tenemos la máscara de Hazastur Perfecto Máscara del tron Dos reliquias Tres Vara de nadiel Que esa es una cochinada Pero bueno Bandera de talica Cuatro Bandera de talica Más 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 Necesito más O sea Son 110 cofres Espada de caída Amuleto de frostbite Muy bien Llevamos 6 hasta ahorita 7 Espada de hakugan Espada de nishan Oh Ahí ya Ahí está chalotes Ahí está Perfecto Amuleto de sherezar Armadura de atum Trampa de taiga Escudo de helion Eh Si 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 Ahí lo tenemos Máscara de baltazar Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Once Doce Trece Catorce Quince Y dieciséis Reliquias de diamante Dieciséis reliquias de diamante Es que Bastante Bastante Bien Nos fue el día de hoy Tengo que reconocer Que el día de hoy Nos ha ido Bastante bien Tenemos aquí Cofres garantizados De diamante Y aquí la verdad Es que si Ya no vale la pena Todo es de diamante Aquí tenemos Amuletos Tenemos Máscaras Tenemos la bandera De darmis El callado de atlantis Y vamos a ver Que es lo que tenemos Pendiente Todavía por subir Le damos aquí En relicario A ver Solo falta No Todo Bueno no Solo propiedad Y le ponemos Reliquias de obsidiana Y las que me faltan A ver Me falta La bandera De helion Que no la puedo crear De las banderas En realidad A ver esta Que es lo que hace Cuando empieza el turno Aumenta la fuerza No No me importa Provoca Tras provocar daño Con una habilidad Otorga armadura Y se cura No esta mal Pero no la puedo crear Es que creo que Las reliquias Que yo ya tengo Son las mejores Eh Armadura De rudechao Armadura De rudechao Tenemos dos Es que no me convencen No me convencen A ver este Que hace Tras provocar daño Con una habilidad Si la energía Del objetivo Es inferior Al 50 El amuleto De sherezar Que es lo que hace A ver Amuleto De sherezar Dice Si la vida Del portador Es superior Al 50 Es si la vida Esta que tenemos Acá Es si la energía No Si la energía Ajá Eh Es Es inferior Al 50 Elimina puntos De energía Es que no me convence No me convence No me convence No me convence Armaduras A ver De la pócima Obviamente La mejor La mejor Por mucho Es la esencia De flameara Ya la tengo Eh Tenemos también La máscara Cuando comienza el turno Esta no está mal Eh Tras provocar daño Con una habilidad Si la energía Del objetivo Es superior Al 50 Esta si que me gustaría Vamos a crearla Vamos a crearla El detalle Va a ser Es cuánto Me voy a tardar Para poder subir aquí Y poder crear Una reliquia A ver Vamos a seguirle dando Por acá Es que Es que esta máscara Es como una de Hazasture Entonces Ah no No es cierto Porque no se da energía Eh Cuando comience el turno Ah Es que no sé No sé No sé Bueno yo si Le voy a dar O sea Ya otra vez Otra vez lo quité Pero bueno Tampoco pasa nada A ver De este lado Vamos a seguir subiendo A ver A ver Seguimos subiendo más Ok Tengo muchísimas Reliquias ya Eh Tengo muchísimas Muchísimas Reliquias ya Aquí está Perfecto Eh Amuleto de Frostbite Ponemos también La trampa esta De Nabulín O de Jabulín Esta no me sirve Ponemos una De Tetis También Esto aquí Esto acá Esto por acá A ver Que más tenemos Que más podemos Colocar Amuleto de Cherezar No Eso lo voy a dejar Ahí Pócimas Esta también La colocamos Y las máscaras De Baltazar Que estas no las quiero Para nada Así que Con esto Creamos Una de las reliquias Que también Me parece Bastante buena Vamos a subirla Un poquito De nivel Vamos a subir De nivel A ver Nivel 30 Yo creo Nivel 36 Lo vamos a dejar En ese nivel Pero bueno Chalotes Chavalotes Yo dejo Yo dejo el video Por aquí Espero les haya gustado Todavía estoy Juntándome Algunas reliquias Como ven Tengo 1071 Para seguir Consiguiendo Algunas De la Categoría Ancestral Y con ello Tratar de subir Todavía Mucho más Todo esto Pero bueno Chalotes Yo me despido Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo Y nos vemos Hasta la próxima Chau